Judíos contra el terror judío. Miles de personas se han manifestado en Israel para exigir al gobierno que ponga fin a la instigación extremista. La protesta ha tenido lugar dos días después del ataque en el que murió un bebé palestino en la localidad Cisjordana de Duma, atribuido a radicales judíos. Si no se pone fin a la ocupación, dice este manifestante, seguiremos viendo este tipo de violencia entre israelíes y palestinos y no vislumbraremos un futuro mejor para todos los niños de esta región. Las concentraciones tuvieron lugar en las ciudades de Jerusalén, Haifa y Tel Aviv. En esta última, el líder de la oposición israelí, el laborista Isaac Herzog, aseguró que si él fuera el primer ministro, Benjamín Netanyahu, habría ordenado a las fuerzas de seguridad que se ocupasen del terrorismo judío con la misma determinación que luchan contra el terrorismo islámico. Miles de palestinos han reaccionado con indignación al ataque perpetrado con cócteles Molotov. Además de la muerte del bebé, que tenía 18 meses, el incendio dejó tres heridos en estado muy grave, sus padres y un hermano de cuatro años. Respaldada por la comunidad internacional, la autoridad palestina ha instado al gobierno israelí a que no deje impune este y otros crímenes perpetrados por extremistas judíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!